Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Cherox y hoy estamos en el episodio número 33 de Seftech. Antes de comenzar con el episodio quería desearos a todos felices fiestas, espero que lo paséis muy bien, ya sea porque estéis en familia, porque estéis con vuestra pareja, porque estéis con los amigos o porque estéis solitos viendo una película, comiéndoos unas palomitas a lo largo de pues todas estas navidades, hasta el año nuevo, después reyes magos, que lo paséis muy pero que muy bien chicos que son unos días bastante chulos en el año, además con fresquito aquí en España y a mí me encanta y pues lo dicho chicos, que los disfrutéis, ¿vale? Ahora sí, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Pues bueno, es un episodio que no tenía pensado y es que hoy vamos a tirar a la basura todas nuestras herramientas del Tinkers. Sí, de verdad, bueno, no la vamos a tirar literalmente, pero vamos a dejar de usar estas porque nos vamos a hacer otras nuevas muy similares pero con una mejora que vais a flipar, ¿vale? Como digo, no lo tenía pensado pero el día de, bueno, hace unas horas, a las 4 y 40 de la mañana, hace a las 7 de la tarde cuando hice directo, que por cierto seguí mi Instagram para no perderoslo, pues estuvimos aquí en Seftech preparando lo que iba a ser el taladro o el pump jack para extraer petróleo, para seguir progresando para, por aquí, ¿vale? Por la etapa, la era 3 y me dijisteis, uno de mis seguidores, que discúlpame, no me acuerdo tu nombre ahora mismo, puedes dejar un comentario abajo, ¿vale? Me dijo que el Steel Leaf se reparaba y me diré, Xerox, yo también te lo dije hace 10 episodios en un comentario, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Me lo dijisteis un montón de personas, Xerox, el Steel Leaf es una buena parte para el pico, por lo que se repara con Steel Leaf y claro, pues a mí cuando me dice se repara con Steel Leaf, ¿vale? Que os lo voy a enseñar para que lo entendáis un poquito mejor, ¿vale? Básicamente muchos de mis seguidores, para los que estéis perdidos, si no tengáis ni idea, me recomendasteis que usara el Steel Leaf, ¿vale? Este material de aquí del Twilight Forest. Y yo pues, sin más, dije, bueno, ¿para qué quiero usar esto? Prefiero tener mending y que se repare con el tiempo, porque claro, para tener que estar consumiendo Steel Leaf para reparar mis herramientas constantemente, ¿no? Al estilo de, pues si uso hierro, pues con tener Steel Leaf en el inventario como que se va chupando automáticamente. Y eso me creía yo, que consumía el Steel Leaf del inventario para repararse, pero es que resulta que no, que es que se repara solo, solo por tenerlo en el inventario y además no consume nada. Es decir, que contra más Steel Leaf tengas en el inventario, más rápido se repara. O sea, está muy chetado, muy roto, muy OP, como lo queráis llamar, pero no tiene ningún tipo de sentido, son herramientas indestructibles. Por lo tanto, todas estas herramientas a las que le he metido Esmeralda y a las que le he metido Diamante, no me van a servir de nada, al menos por ahora. ¿Por qué? Porque no necesito la durabilidad que estas mejoras meten, incluyendo, por ejemplo, el Mo Reparador, ¿vale? O sea, tenía pensado mejorar este pico dos niveles más para meterle el Ore Excavator y el Looting, y es que llevaba razón mi seguidor. Me dijo, Xerox, acabas antes haciéndote otro pico. Y es que efectivamente, vamos a hacernos hoy unas herramientas muy, pero que muy buenas. En primer lugar, deciros que he estado farmeando en el directito algunos fragmentitos de Armorshare. Recordad que todos estos directos, chicos, son resubidos al canal secundario, que lo tenéis abajo en la descripción, de Xerox Lives. Y que ahí podéis ver un poquito detrás de las cámaras. Pero ese canal suele ir con una semanita de retraso, más o menos. Así que si lo queréis ver más exacto, podéis ir al canal del YouTube morado, ¿vale? Y ahí abajo, pues, lo podéis ver sin ningún tipo de problema. Vamos a fundir todo este Armorshare, ¿vale? Para hacer fragmentos diferentes, ¿vale? Y vamos a hacer, pues, prácticamente todo. O sea, todo. Me voy a hacer la cabeza del pico, me voy a hacer la cabeza del hacha y la pala. Todo esto. La espada va a ir con Fiery Blood también, que por lo tanto puedo ir ya fundiendo. Quiero creer que la espada usa dos, efectivamente. ¿Vale? La espada va a ser exactamente igual que la que tenemos, pero sin esmeralda y sin el diamante, ¿vale? Y es que vais a flipar, vais a flipar. Es que no tiene sentido. No, o sea, a mí, claro, pues a mí no me cuadraba porque es que de verdad que no lo tiene. Es que no lo tiene. Vais a flipar. Vamos a quitar todo esto. Vamos a asegurarnos de que esto esté apagado, chicos. Perfecto. Y a continuación vamos a poner, uy, todos los moldes que necesitamos. También quería aprovechar para deciros otras cositas importantes, ¿vale? Una de ellas va a ser la revelación de un nuevo proyecto, de un nuevo server. Y la daré un poquito más adelante, ¿vale? Espero que no se me olvide. Lo tengo apuntado, así que no os preocupéis. Nuevo server y unas cositas nuevas. A ver, ahí lo voy a añadir. Que no se me olvide luego. Vale. Tenemos aquí un montón de Night Metal. Vamos a hacer una parte de cada cosa, menos de la espada. Que la espada, como hemos dicho, pues será del Fiery Blood. Va a ser exactamente igual, ¿vale? Porque es de los mejores materiales que tengo ahora mismo, ¿vale? Así que simplemente a esperar el resto de Molten Night Metal, pues lo sacaré. Imagino que el lingote es para tampoco perderlo, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, ¿cuánto me queda? Dos bloques y un lingote. Vale, pues vamos a poner por aquí los moldes. Ahí está. Sacamos esto y activamos el reloj. Y listo, que empieza a sacarse automáticamente. Bien. Ahora que ya tenemos estas partes... Ah, no. Claro, hace falta más partes, llego. Tampoco te flipes. Claro, hace falta el palo de Steel Leaf. Mi pregunta es, ¿el Steel Leaf hay que fundirlo? Antes de fundirlo, voy a probar, chicos, de casualidad, hacerlo aquí. ¿Veis? Lo sabía. Vale. El palo será de Steel Leaf. Necesito cuatro palos, ¿no? Porque la espada... No, la espada tenía el palo. El palo, claro, el palo lo tenía de hueso. Y nosotros vamos a ponerle lo que es el guard, ¿vale? O sea que para la espada hay que hacer esto. Genial. Y a continuación vamos a necesitar papel. Que el papel, pues sabéis que siempre viene bien para la cruz. Porque da un modificador extra. Realmente tenemos una herramienta que se va a reparar solo. Y modificadores nos van a sobrar. Nos van a sobrar. Pero, ¿qué vamos a ir haciendo? Pues bueno, lo que vamos a ir haciendo con estos modificadores que nos sobran. Porque, como digo, no hay que meterle Mending Moss, ni Diamante, ni Esmeralda. Solo Redstone, Lapis Lazuli y Excavator. Ya está. Uy. Se ha despertado mi perrita. No te pongas a agradarme la lata. ¿Qué manía tiene? Claro, porque me ponga a comentar y se despierta. Bueno, pues lo dicho, chicos. Los modificadores que nos sobren vamos a ir llenándolos con Unbreaking. Porque en el Tinkers Construct, si consigues un Unbreaking, chicos, de 5 modificadores, vale, pues resulta que haces una herramienta indestructible. Uy, hace falta mucho más papel. Vale, entonces vamos a ir aprovechando que tenemos una herramienta ya de por sí indestructible para ir metiéndole modificadores que le hagan todavía más indestructible para en un futuro poder cambiar lo que viene a ser el Steel Leaf por un material, pues, más duro o que me dé otro efecto, ¿vale? Pero bueno, al principio nos va a venir muy bien porque se repara solo. Un segundito que quiere mi perra salir. Listo, ya estoy por aquí. Vale, creo que ya tenemos todas las piezas. Vamos a recoger esto por aquí. Ah, bueno, claro, hay que recrear también el palo de hueso. No había caído en ello. Y es que, como digo, no es tan fácil cómo reemplazar los materiales porque, como os he comentado, chicos, aunque si yo ahora reemplazo el material aquí y le meto Steel Leaf, ya he perdido los dos modificadores, ¿vale? Entonces, claro, por eso mismo es por lo que no puedo realmente hacerlo. Vamos a poner por aquí el modificador del palo y vamos a hacerlo con hueso. Perfecto. Y ahora sí se viene nuestro nuevo set de armadura. Vamos a guardar el antiguo y vamos a meter por aquí el nuevo. Sería, por ejemplo, vamos a empezar con el pico. Esto, esto y esto. Primer pico. Tengo por aquí la copia, por si acaso. Ahí veis, Pickage Head, Steel Leaf Roth y Paper Binding. Genial. Lo mismo con la pala. Pero en este caso, al revés. Y lo mismo con el hacha. ¡Pum! Y a continuación, la espada, que es la última parte. ¿Dónde está la cabeza de espada? Me la he dejado en el cofre. Ahí está. Listo. Vale. Atentos. Atentos, chicos. Rompo. Importante. Tenerlo en la barra. Rompo. ¿Qué ha pasado? ¡Ay, ay! Se ha reparado. No, no, pero... No, no, no tarda tanto, ¿eh? No sé qué ha pasado. Como que ha tardado... Mirad, la espada la acabo de usar, chicos. Y ya estaba reparado. Lo que vamos a hacer a continuación es fundir... Porque no me deja craftear. Todo el Steel Leaf que tenemos. Todo para adentro. ¿Vale? Y a continuación, chicos. Vamos a convertirlo en bloques. Vamos a apagar esto. ¿Vale? Vamos a quitar lo que vienen a ser estas placas. Para que no pueda salir por aquí. Y vamos a colocar, chicos. Estos Cashing Bashing. Ahí está. Para que salga en bloques. En teoría... Bueno, hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado. Vale. Vamos a ir con cabeza, chicos. No la vayamos a liar. Vamos a meterlo en múltiplos. ¿Vale? En múltiplos de nueve. O sea, vamos a esperar a que esto... Bueno, no. Mira. Acabamos antes desactivando esto. Lo acabo de encender. ¡Uepa! Vale. Prefiero activarlo yo manualmente. No se me vaya a quedar un caldero con la mitad de Steel Leaf. Así que voy a convertir todo esto en bloques y continuamos. Veinte bloques es lo que hemos conseguido, chicos. Atentos. Atentos. Nos lo ponemos en la barra. Voy a guardar eso, sí. Todo por aquí. Un segundito. Y vamos a seguir picando por aquí. Pom, pom, pom. Se repara, se repara. Se repara, se repara, se repara. Increíble. O sea, es una maldita locura. Es una maldita locura, chicos. ¿Y qué hay que meterle ahora a estas herramientas? Pues bueno. La pala y el hacha, por ahora, no le voy a meter nada. ¿Vale? En un futuro, pues, obviamente, le meteré mucha redstone. Pero lo que quiero priorizar, chicos, es meterle Lapis Lazuli a mi pico, ¿vale? Y también un poquito de redstone. Y también un poquito de redstone. ¿Por qué? Porque, bueno, antes de meterle nada de esto, voy a priorizar primero el Excavate Modifier. Pero bueno. Le quiero meter Lapis Lazuli y redstone para conseguir un nivel de fortuna alto para poder farmear más fácilmente más redstone y más Lapis Lazuli para poder así mejorar el resto de herramientas mucho más rápido. A la espada, por otra parte, le metéis Cuarzo, ¿vale? Mucho Cuarzo. Que una vez que consigáis fortuna 3 en el pico, es la prioridad, ¿vale? Cuarzo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, chicos? Vamos a crear el Excavate Modifier. Ya somos conscientes de cómo hacer todo lo que veis aquí, ¿vale? Absolutamente todo. Sabemos cómo conseguir el Octine y el Sirmonite, o Sirmonite, como se diga, que viene a ser en el Betweenlands. Espero que no tengáis que volver ahí en la vida, ¿vale? Espero que tengáis ya unos cuantos materiales. Por otra parte, necesitamos Modularium, que por aquí, pues, parece ser que no tengo Modularium. Me suena tener Modularium por algún lado. Es más, puedo mirar a ver si... No, no lo he hecho. Bueno, pues si no lo he hecho, se hace. Necesitamos una aleación de hierro, aluminio y redstone, ¿vale? Vamos a coger, por ejemplo, 3 lingotes de hierro, 3 lingotes de aluminio. El aluminio, aquí está, 3 de aluminio y 3 de redstone. ¿Veis? Por eso no me he querido gastar toda la redstone, porque no sabía si me iba a servir para algo más. Es más, ya de paso, redstone aloy, no. Voy a mirar, porque si me puedo ahorrar tiempo para un futuro... Nada, voy a hacer un 3. O mira, pues, por ir sobrado. Vamos a hacer 8, chicos. Vamos a hacer 8. O 10. Porque si esto me... No, esto me usa 1. Pues 9. 9 vamos a hacer, chicos. 9 de modularium este. Ahí está. 6, 7, 8 y 9. Y así guardamos 8. Guardamos 8 para cualquier cosa que necesitemos. ¿Vale? En principio, metemos todo esto por aquí. Y en cuanto se vaya... Cuidado. Off. Vale. Y en cuanto se vaya haciendo, lo vamos sacando en forma de placas. ¿No? Diría yo. No. Vamos a sacar 1 en forma de placas. Y el resto en forma de lingotes. Creo que sería lo suyo. ¿Vale? Para... Porque si en algún futuro lo volvemos a necesitar, mejor tenerlo en lingotes para poder convertirlo en cualquier momento a lo que nos dé la gana. Aunque realmente creo que da exactamente igual. Es más, creo que va a ser más útil así que en el propio lingote. Vamos a ver. Uy. De verdad, me confundo un montón. A ver. Aquí. Modularium. Efectivamente. Pues vamos a sacarlo entero en placas. Es que el modularium no sirve para otra cosa. Vale. Pues ponemos 5 plaquitas por aquí. Pum, 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 pum. Y esperar a que se vaya creando el modulario. Mientras tanto, más cositas. El steel plate. Vale. El steel, por cierto. Esto que hay aquí, chicos, no le hagáis mucho caso. Que... Ay. Que es para el próximo episodio. Y por aquí tenemos el steel que aprendimos a generarlo en el episodio anterior. Y de aquí, pues, necesitamos dos placas. Podéis o bien meterlo en el horno del Tinkers. O bien, pues, meterlo por aquí. Vale. Metemos 1 y 2. Cogemos el martillo. Vaya, hombre. Ahí está. Y empezamos a aplastarlo. 1 y 2. Listo. ¿Qué más cositas necesitamos para el excavate modifier? Necesitamos dos cristales. Dos rocas que tenemos por aquí. Un montón, pero un montón. Luego, platinum plate. Una. Nada más. Que ya la tenemos. Que he movido por aquí esto. Ahora mismo hace nada. Vamos a ponerle... Es como la zona de las placas, los crafteos y todo. Porque este cofre, pues, se me había llenado ya. Tenemos el platinum plate. Necesitamos también el mushi. Bueno, cualquier bloque del Toilet Forest del laberinto. Vamos a coger este. Perfecto. Y en principio, en cuanto acabe esto... Que creo que estaba casi que ya. Pa, pa, pa. Ahí está. Que por cierto, chicos. Aquel cultivo de manzanas os lo quería explicar de dónde ha salido en el episodio al comienzo. Pero se me ha olvidado. Vale. No me funéis. Uy, hemos hecho un montón. Bueno, pues lo voy a sacar todo en placas, chicos. Voy a tomar por saco. Si en algún momento hay que fundirlo, pues, para convertirlo en palos, pues, se funde. Uno de modularium. El resto lo voy a dejar ahí. Ah, mira, tengo un bloque más. Perfecto. Vale, pues con esto ya podemos hacer... Me he dejado allí, ¿verdad? No sé qué he hecho con ello. ¿Qué he hecho con el molde de platino? Ah, míralo. Ahí está. Pues ahora sí, ya lo tenemos por aquí. Excavate modifier. Nos dan 25, chicos. Porque hace falta 25 para mejorar el pico. Bueno, realmente se puede mejorar con uno. Pero quiero creer que contra más le metas, pues, mayor va a ser el rango en el que funcione el propio Bane Miner. ¿Vale? Entonces, pues, podéis meter 25 si queréis que pique huecos muy grandes. O podéis meter un poquito menos si no queréis que pique algo muy loco. ¿Vale? Pero en este caso, pues, yo con esto estoy contento. Y ahora que tenemos el excavator, chicos. Vamos a coger el lápiz lazuli y la redstone que nos haya sobrado. ¿Vale? Y es hora de empezar a mejorar el pico. Como sabéis, el lápiz lazuli, aquí no es, el lápiz lazuli da un nivel de fortuna. En este caso, pues, necesitas, para el nivel, para suerte, para fortuna 1, necesitas 60. ¿Vale? Para fortuna 2 creo que eran 180. Y para fortuna 3, 360 de lápiz lazuli. ¿Vale? Pero lo bueno es que conforme lo vayáis usando, va subiendo. ¿Vale? Por ejemplo, yo ahora voy a meter, me voy a guardar por aquí 2. ¿Vale? Vamos a meterle 33. Y vamos a meterle también un poquito de redstone. Que como ya sabéis también, 50. Cada 50 de redstone es como eficiencia 1. Bueno, básicamente. Vamos a meterle... Me voy a guardar estos 5, chicos, porque no sabemos para qué se puede necesitar. Y ahora que tenemos este pico, atentos. Atentos, porque vamos a irnos a algún lugar el cual podamos reventar. Como, por ejemplo, el Twilight Forest. No sé si el Twilight Forest tiene minerales. Quiero creer que sí. Y vais a haceros caca encima. Nos ponemos el Steel Leaf en la mano. ¿Vale? Y por aquí mismo. Aquí, chicos. Vamos. O párate. Porque si encontramos algún mineral que tenemos que farmear, pues es... Uy, me acaba de petar. Es un 2x1. Si encontramos redstone o lápiz lazuli por aquí por la superficie, sería un puntazo. Bueno, aunque todavía realmente ni siquiera... Mira, ¿esto es carbón? No, galena. La galena era led. Mira, casi terite. Casi terite creo que era tin. Vamos para abajo. Mirad cómo se va reparando. Bueno, aquí ya podéis ver, chicos, que podemos empezar ya a usar el Bane Miner. Y el mayor de los problemas... No sé si lo habéis visto. ¿Cuál es? El hambre. Y lo que se tarda en comer. Pero como podéis ver, mirad cómo se repara el pico, chicos. Ahí lo tenéis. Mirad, mirad, mirad cómo sube eso. Mirad cómo sube eso. Por esto yo no me lo creía. Yo he flipado cuando lo he visto hoy en el directo. He flipado. Pero bueno, sí. Como lo habéis visto, el mayor de los problemas es el hambre. Ya volvemos a tener nuestro pico completamente nuevo, chicos. Por eso digo que esto es una locura. ¿Y qué solución he encontrado para el hambre? Bueno, hemos encontrado porque me habéis echado un cable en el directito. Pues vamos a volver a casa. Que ahora vais a entender el pedazo de cultivo de manzanas. Y diréis, Xerox, ¿vas a ponerte a comer manzanas? Sí. Pero no tal como suena. Atentos. Cuando queramos picar cantidades inmensas o cuando vayamos a picar con el pico y tengamos pensado usar el propio Bay Miner, lo que vamos a hacer es venir a nuestro cultivo de manzanas, farmearlo todo. Que básicamente, pues para farmearlas tenemos que romperlas y volverlas a plantar, tal que así. Vale, volvemos a plantar un poquito. Como ya tengo, pues tampoco me voy a poner a recolectar todo. Ahí está, bien. Y venimos y nos vamos a craftear un cacharrito, la verdad, bastante interesante y sorprendentemente bastante barato. Que es el Glutony Charm. Necesitamos una manzana. Necesitamos también bloques de oro. En este caso, pues 8. Por cierto, estoy escaso de oro. Pero bueno, ahora con este pico me voy a poder hinchar a farmear todos los minerales. O sea, una vez que yo le meta... Es más, en el próximo directo, que no sé cuándo será, puede que mañana, pasado, no lo sé. Probablemente me tire 2 o 3 horas farmeando redstone y lapis lazuli e incluso cuarzo para chetar todas mis herramientas del Tinkers Construct. Bueno, ahora que ya tenemos el oro, chicos, lo único que tenemos que hacer es rodear con esto la manzanita. Cogemos 3 de trigo y si no recuerdo mal, la parte de arriba era 1 de hilo. ¿Y qué permite este amuletito que estoy haciendo yo ahora aquí? Pues este amuletito, chicos, permite instacomer. Sí, instacomer. Por lo tanto, lo colocamos por aquí. No lo podemos equipar, pues aquí, por más comodidad. Y ahora volvemos al Twilight. Bueno, antes de volver al Twilight, vamos a coger manzanas. ¿Vale? Que vais a flipar. Porque lo de fruta de aquí arriba lo vamos a completar en cuestión de segundos. En cuestión de segundos. También he estado cocinando más cositas, ¿vale? Como podéis ver. Para poder hacer más comidas. ¿No? Porque estoy comiendo patatas básicas. Pero bueno. La idea es comer más cosas, ¿vale? Entonces, pues yo que sé. Voy a coger esto. Voy a coger también las manzanas. Importante. Y cualquier carne que pueda convertir en stick dinner. ¿Vale? Que es lo que yo estoy buscando ahora mismo. En este caso, pues esto. Y ahora, pues, juntamos esto con esto y con esto. Ahí está. Uy, claro. Ahora son... Ah, bueno. Mira, me ha dado un montón. Genial. ¡Hala! Ya tenemos aquí proteínas y verduras. Aquí fruta. Y me falta solo el pan. Que el pan lo como aquí. El maizwaffer, ¿vale? Así es como me alimento con una dieta variada. Pero bueno. La más importante, chicos, son las manzanas. Que hemos visto. Que hemos hecho un cultivo gigante. Y vais a ver que es... Bueno, ahí podéis ver cómo se come. Instantáneo. Vais a ver que esto es clave. Porque no solo nos va a poder permitir tirarnos con el Bane Miner mucho más rato. Si queda... Sin estar todo el rato ahí. Comiendo, 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 comiendo despacito. Porque sabéis que comer de por sí. Come despacito. ¿Esto qué es? Coal. Mira, pues... Bueno, es que he carbón ido a picar en el directo de antes. Es que, claro, me gustaría picar algo... Algo útil. Pero tampoco sé... Pero no sé ni por dónde tirar para... ¡Uepa! ¿Eso es oro? No, es un pájaro. Pinche troll. Eh, pero esto sí es oro, ¿no? Gold sample. Pues venga, para aquí que voy para abajo, chicos. Vale, ahí vamos. Así voy más rápido 100%, chicos. Como podéis ver... Reventando absolutamente todo. Y ahora... ¿Veis? 33, 35, 34. Pum, pum, pum. 33, 46, 45. El grano, pues, obviamente no sube. Vale, pues esto ahora con las manzanas. No lo ponemos en la otra mano. Y vamos así. Picamos todo. Picamos todo. Picamos todo. Y como podéis ver, chicos... Ni siquiera nos ha bajado porque hemos comido una buena comida. Vale, pero en el momento que me baje voy a empezar a tomar manzanas. Ahí veis que ya ha empezado a bajar. Madre mía, como hemos vaciado una mina entera de oro. Recordar que la fortuna de los picos... Cuidado, eh. Tenéis que dejar de vez en cuando también que se repare. A ver si lo vais a romper y lo vais a tener que reparar. Pero bueno, ahí está. Vale. Y la fortuna del pico tenéis que recordar una cosa súper importante, chicos. No sirve al picar esto, ¿vale? No penséis que al tener fortuna va a haber probabilidad de que os dropee más oro. Simplemente que hay algunos materiales, que si estáis en la era 3, pues ya lo habréis descubierto, que os dan drops extra, ¿no? Como por ejemplo el níquel, que si no recuerdo mal, lo dropeaba el hierro. Entonces, contra más nivel de fortuna tengáis más probabilidad de que os dropee níquel, ¿vale? Entonces, y bueno, y para el caso de... ¿Cómo se dice? Del cuarzo. Ahí también pues sí. Ahí también sirve. Pero como podéis ver, chicos, hemos conseguido un total de 6 stacks y medio de oro. ¿Vale? Nos hemos comido 3 de estos bocadillitos. Nuestro pico está ya casi nuevo y nos podemos ir directamente, ahora mismo, ahora mismo, chicos. Cogemos, nos vamos de aquí, ¿vale? Y me voy a por 8 stacks de lapislázuli, porque me apetece. Así de sencillito, ¿vale? Y este vídeo pues tenía pensado que fuese un poquito más corto. La verdad que creo que ha tenido la duración estándar. Pero quería dedicarlo principalmente a enseñaros pues este cambio con las herramientas y a comentaros pues nuevas cositas. Hay un amuleto más que seguramente lo haga para el próximo episodio, que es este Sleep Charm, ¿vale? Que básicamente puedes dormir instantáneamente. Recomendable, pues si no queréis perder tiempo a la hora de dormir. Bueno, ¿qué os quería comentar, chicos, ahora que ya hemos hecho todo esto? Pues como siempre, bueno, como al principio del vídeo, desearos unas felices fiestas y a continuación daros dos noticias. Una, la más importante, y es que muy pronto va a haber otro nuevo servidor para fundadores. Fundadores del nivel más bajo, que como sabéis, Seftech es para fundadores más altos. Sino para fundadores más bajos, que creo que os va a encantar. Es una escuela de magia, puede que algunos ya os suene el modpack. No es 100% que sea este modpack, pero sí, creo que os va a gustar mucho. Y esto viene de la mano, esto ya no es tan importante, junto con una noticia. Y es que Seftech cada vez es más difícil de grabar, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez se me hace más y más y más difícil tener una constancia y poder traer los vídeos cada poco. ¿Vale? Por lo tanto, me voy a limitar, porque me estaba estresando bastante el hecho de ¡Buah! Tardo mucho en preparar un episodio, llevo tres días sin subir vídeos. Es más, cuando estéis viendo esto, el día 27 cumple una semana desde el episodio anterior, ¿vale? Y tampoco me gusta dejaros en vídeo. Entonces, he decidido que me lo voy a tomar con calma, chicos. Voy a intentar subir de uno a dos episodios por semana, o incluso más, dependiendo de lo que cueste el avance. Voy a preparar como hasta entonces, pues los episodios en mi canal de Twitch o en mi canal de YouTube morado. Porque prefiero prepararlos ahí a hacerlo yo solito, ¿vale? Pero, 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 va a venir una nueva serie. Sí, chicos. Y es que este servidor que abra va a ser también una serie para el canal, la cual va a traer, pues, episodios probablemente más cortitos, pero más a diario, ¿vale? Entonces, a lo mejor, de siete días que tiene la semana, pues a lo mejor dos vídeos de Seftech, los cuales, pues, como digo, cada vez me requieren más tiempo para preparar. Y a su vez, pues a lo mejor tres vídeos, o cuatro, o dos, o uno, a saber, depende de cómo vaya de tiempo esa semanita. La cual, pues, va a tener cositas nuevas, ¿vale? Va a estar centrado en la magia. Es un modpack que, sinceramente, creo que no me lo ha pedido nadie, pero lo necesito. Es un modpack que lo necesito, ¿vale? No puedo daros más pistas, pero lo necesito. Ya lo entenderéis cuando salga. El lanzamiento de esta serie y de este nuevo servidor será muy pronto, todavía no hay fecha, pero contando con que estamos a 26, me atrevería a decir que para la primera semana de enero, cuando vayan acabando las navidades, para poder asegurarme de que vaya a poder tener constancia, ¿no? Con la serie. Porque, claro, si lo empiezo ahora, dentro de unos días es Nochevieja, la familia, en fin. La parienta, 20.000 cosas más que complican la cosa. No sé dónde está el apizla azul. Vamos a picar por aquí. Voy a hacer un pa' abajo, ¿eh? Sinceramente. Es más, la manera más rápido es esto. Así que nada, chicos, esa es la noticia más importante que tenía. Y es, pues eso, que se está preparando un nuevo server. No os preocupéis, chicos. Yo sé que muchos de vosotros no tenéis la posibilidad de apoyar de forma económica el canal, ¿vale? Y por esto mismo siempre intento preparar cositas, pues, públicas para todos. Pero que bueno, que hasta entonces, ya sabéis, chicos, MrUguillo, que sepáis, seguidor del canal, que le encanta Minecraft con mods. Tiene su network de Voltium, que tiene un montón de modalidades. Así que podéis jugar ahí mientras. Y luego ya os daré la lata cuando tenga algo chulo para vosotros, ¿vale? Pero mientras tanto, pues, dadle caña ahí si queréis un buen server. Y dicho esto, pues, solo los fundadores van a poder entrar a esta nueva serie. Pero, como digo, los fundadores de nivel más bajo y va a estar bastante, bastante guay. No digo más, no digo más. Solo digo que atentos. Y mirad cuánto lapislázuli, chicos. Esto me va a permitir poner mi pico al máximo. Buah, es más, es que ni siquiera sé... Puf, puf, puf. No sé si seguir picando, ¿eh? Porque, claro, si mejora la fortuna 3, voy a poder sacar todavía más. Pues, ¿sabéis qué? Voy a salir, chicos. Me voy a hacer una Tool Station aquí, ¿eh? O sea, voy a farmear esta madera. Ahí está. Y voy a intentar, porque la verdad que no me acuerdo. Tinkers Tool Station. Creo que era esto. A ver... ¿Part Builder o no? Realmente solo necesito la Tool Station. ¿Con una mesa de crafteo? Ah, y no. ¿Por qué necesito la sierra para esto? Qué pena, ¿eh? Qué pena. Bueno, pues entonces me lo llevo. Da igual, chicos. Me lo llevo. Me lo llevo todo y tirando. Vale, pues... Nada, chicos. Yo me quedaré por aquí farmeando unos materiales de más. Pero como habéis visto, una maldita maravilla. Muy importante. Que no os pase como a mí. Que me acabo quitando siempre el Stylith del inventario. Y luego, pues, no se me repara. Vale, que no os pase. No seáis tan bobos como yo. ¿Es aquí donde yo pico...? Sí, es aquí donde está. No, aquí no es. Si es aquí, no. No es aquí. Si es aquí, no. No me acuerdo. Sí, es aquí. Vale, me voy a llevar todo el lápiz lazuli. Pues ya que estoy aquí, tiene que haber más lugares donde farmear lápiz lazuli. Pero con esto yo por ahora estoy bastante contento. Que mirad esto, ¿eh? Es que mirad lo que hemos farmeado, chicos. Y es que el pico nuevo. Y el hambre, nada, ¿eh? Con esta comida que tengo no me baja ni la saturación. No he necesitado ni las manzanas. Que la idea de las manzanas... Bueno, voy a reventar el pico para que lo veáis. ¿Esto qué es? Gematite. Ni idea de lo que es. Hierro. Ah, pues mira, también me hace falta. Y además puede ser que pillemos algo de níquel. No, este parece que no dropea níquel. Pues entonces igual me he confundido antes, ¿eh? Pero bueno, como podéis ver, la saturación está bajando. Pronto empezará a bajar lo que vienen a ser los muslitos. Ahí bajado medio. Vale, aquí ha bajado otro medio. Otro muslito entero. Y ya veis como van bajando poquito a poco. Entonces, la idea es que tú te pongas esto en la otra mano. Y conforme va bajando, vas pulsando click. Y vas... O incluso podéis dejarlo hasta pulsado. ¿Vale? El click de la manzana. De esta manera podéis picar infinitamente. Ahí, ahí, ahí. ¿Veis? 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 Oye, oye, oye. ¿Qué ha pasado ahí? ¡Oh! ¡He encontrado nuevo bug, chicos! Si dejáis el click derecho pulsado mientras usáis el B-miner, sigue picando con un rango prácticamente infinito. Mirad mi inventario. ¡Qué locura! Es que no tiene sentido esto, ¿eh? En serio que no tiene sentido. Tengo ya hierro para ocho series. Bendito pico, ¿eh? Y ya está nuevo otra vez. Nada, es que no tiene... Esto es indescriptible, chicos. No tiene palabras. No tiene palabras para describirlo. De verdad que no tiene sentido alguno. Bueno, pues ahora sí, guapetones. Yo me despido por aquí. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya encantado. Como siempre, un like y un comentario os agradece muchísimo. Y si queréis apoyar a la comunidad de forma económica para poder hacer estos vídeos posibles, pues tenéis abajo un enlace para uniros a la comunidad de fundadores y disfrutar de un montonazo de beneficios. Ahora sí, un besazo y nos vemos muy, pero que muy pronto. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!